Hemos trabajado para poder tener colectivos que puedan ser vacunatorios móviles con los cuales adentrarnos en territorios más alejados, zonas rurales, lugares de mayor dificultad de accesibilidad y poder hacer vacunación casa a casa. Así que el anuncio que tenemos para hacer en el momento es que ya comenzamos a partir del día de mañana el vacunatorio en las casas de ciertos territorios donde estemos detectando menor porcentaje de cobertura de la población para iniciar los esquemas de vacunación, esto es para comenzar a vacunar. Vamos a estar empezando a partir de mañana en 3 de febrero San Miguel, La Matanza, Lanús y San Isidro, a lo cual se suma el trabajo que ya se viene haciendo con los colectivos que son vacunatorios móviles en Azul y en Villa Gesell, que van a estar disponibles no solo para esa localidad sino también para toda la región y poder acercarse a los parajes rurales o a las zonas más alejadas donde puede haber alguna dificultad. Así que esto es un trabajo enorme de nuestro Ministerio de Salud, coordinado con otros ministerios y con los municipios con quienes hacemos el trabajo territorial. Esperamos de esta manera lograr llegar a la población más vulnerable.